Bueno, para realizar esta prueba lo único que necesitas es querer hacerla, obviamente en primera instancia y haber cumplido nueve semanas por lo menos de embarazo. Usualmente se hace entre la semana nueve y nueve más seis, pero si vienen a la semana diez o once pues también se realiza. Pero la ventaja que tiene es que la podemos hacer muy temprano en el embarazo. Entonces a partir de la semana nueve de embarazo la idea es tomar una muestra de sangre, una muestra en el brazo de sangre y se meten en unos medios especiales de cultivo pues para poderla proteger y que digamos que pueda ser procesada de una manera adecuada. No necesita venir en ayunas que es muy importante, o sea que puede desayunar, comer algo, tomar algo y hacerse su prueba. Y nuestro servicio en Dejando Huella, Fertilidad está abierto todos los días de lunes a sábado entre las seis de la mañana y las diez de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!